Amigos que están oyendo El polvo iba levantando Iba vestido de charro, sencillo nuestra palario Vestido todo de negro, sus botas, fino calzado Hacían lucir las espuelas, su brillo blanco plateado Su estampa de hombre de veras, luciendo el sombrero charro Haciendo gran polvadera, se acercó y se bajó del caballo Me dijo que tal amigo, he venido a saludarlo Sus ojos verdes lucían, su aprecio bien demostrado Su voz muy bien conocida, y su sonrisa en los labios Me dijo tengo que irme, y se montó en su caballo El rechinar de la silla, al caminar su caballo Eso me hizo el pensar, recién la estaba estrenando Era un caballo nervioso, con su mirar desconfiado Luego me puse a pensar, el sueño fue muy extraño Y comprendí a mi entender, lo que él estaba deseando Por eso escribí su corrido, por eso lo voy cantando Amigos sépanlo bien, su solo nombre provoca Pedro Armendariz y fue, su valentía contagiosa Tan solo su caminar, y su mirar muchas cosas Amigos quiero decirles, que figurón se ha marchado Nuestro cine nacional, esta vacío no ha llenado Porque le falta la esencia, de este hombre muy bien portado